Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. ¡Hola chicos de Inmortal Games! Como siempre trayendo lo mejor de la emulación para todos ustedes. El día de hoy tenemos un contenido muy especial, abarcaremos temas muy interesantes. Tecnología, programación, emulación, curiosidades, gaming y mucho más. En fin, vamos directo al grano, yo me presento, yo soy Carlos Consigo Mediaculor y esto es Inmortal Games. Antes de empezar colega, recuerda, si te gusta mi contenido, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para ver más videos así. Y por favor, no olvides recomendarme en tus redes sociales, gracias de antemano. A partir de este momento, presta mucha atención porque empezamos con estas noticias. Muy atento, vamos a ello. Iniciamos señores con una bomba. Si, te presento el emulador Shaq PC4. Shaq PC4 por fin empieza a ejecutar los juegos de Play 4 con gráficos 3D. Y tú estás viendo acá el título Red Dead Redemption que salió para esta consola. Como puedes observar en este momento, presenta errores gráficos. Pero, también puedes ver y analizar que el juego ya es ejecutable. Ejecuta con una velocidad decente para hacer su primera vez. Pero, ahora quiero mostrarte, ok, algo más brutal. Si, este video fue hace dos días. Y el día de hoy, cambió completamente el panorama. Y ahora, el juego ya tiene color. Ya tiene mejor iluminación. Básicamente han corregido estos errores que acabamos de ver hace unos segundos. Lo que así nos mencionan, que por ahora presenta bugs y inestabilidad. Así que chicos, como pueden observar, el emulador sigue avanzando. Sigue mejorando. Y por fin, ya empieza a ejecutar juegos en tres dimensiones. Continuamos. Señores, tenemos que hablar del emulador Nushu para Android. Si, sale una nueva versión. Por supuesto, voy a compartir, ok, todas las novedades acerca de este emulador. Presta mucha atención, por favor. Entre sus novedades nos dicen. Repararon el rendimiento. Agregaron la resolución 0.25x. Solucionaron problemas del juego de cero fotogramas. Corrigieron problemas con títulos de Dragon Ball Kakarot. El cual necesitaba desactivar el imitador de velocidad. Ahora, títulos como Luigi Mansion 2. Cameron Readers. Dragon Ball FighterZ. Ya no necesita Chicks para funcionar. Así que eso es una muy buena noticia. Mejoran el rendimiento en títulos como Demon Slayer. Rektar Redemption. Mejora el rendimiento, por supuesto. En Juke Force también mejora el rendimiento. Y arreglaron algunos problemas menores con otros juegos. Aparte también que corrigieron el rendimiento. Con la versión AnTuTu. Y sistema de Overclock. Y bueno chicos, ya está. Esta es la información acerca de este emulador. Si te interesa, más información colega. Lo voy a dejar, ok, en el primer comentario. Ahora que ya lo sabes, continuamos con Noticias. Señores, hablemos un poco de noticia. Si eres fan de Persona 5, escucha. Si, se confirma que Persona 5 de Pantone X. Se confirma su lanzamiento en consolas. Veamos lo que nos quiere decir. La información dice lo siguiente. Persona 5 de Pantone X fue lanzado en dispositivos de la manzana y también para Android en Japón. Ahora se confirma que se lanzará en consolas después del lanzamiento internacional para móviles. Esto hace pensar que podría llegar incluso a la consola de Nintendo Switch y otras plataformas. También nos dicen que los productores originales estarían involucrados en este proyecto. Y para terminar, nos mencionan que el juego aún no tiene fecha de lanzamiento. Así que habrá que esperar para saber, ok, cuándo se lanzaría este juego para consolas. Y bueno señores, ya está. Básicamente esta es la información. Si tú eres fan de este videojuego, estoy seguro que esta noticia te va a alegrar. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más información. Chicos, les presento los nuevos juegos para la consola de Nintendo Switch. Si eres fan de esta videoconsola de Nintendo de última generación, presta mucha atención. Te presento el título Pokédefinitive Edition. Coge tu propio sartén y cuchillo de carnicero y prepárate para algo sabroso. Porque Nightdike Studios ofrece un título delicioso con gráficos de los 90. Menudencias alienígenas en un plato gourmet. Así es Pokédefinitive Edition. Básicamente estaríamos ante un shooter al fiel estilo de Doom. En este caso, en vez de destruir demonios, vas a destruir alienígenas. El detalle importante es que el juego ya está disponible a partir de este momento, si te interesa. Así que ya lo sabes. Otro título también que va a llegar a la consola de Nintendo Switch se denomina Crime Simulator. En este caso, estaríamos ante un simulador de actividades criminales. Así como escuchas. El juego ofrece modos para un jugador, cooperativo en líneas de 4 personas. Jugabilidad que describe ampliamente la vida criminal. Basándose también en elementos conocidos de otros géneros de juego. Si me lo preguntan, el juego no pinta nada mal, sinceramente. Pero bueno, esto ya dependerá de cada usuario, ¿no? Si quieres darle una oportunidad, quiero decirte que el título estará disponible el año que viene. Por ahora no hay una fecha exacta. Ahora continuamos con las noticias. Señores, bombazo. Presta mucha atención. Sí, se está trabajando el nuevo proyecto de God of War Esparta para la consola de PSP. En este caso, estaríamos hablando de God of War Ghost Esparta Remaster. El cual tiene una pintaza y los gráficos se ven muy bien. Fíjate muy bien en el personaje y te darás cuenta que el diseño ha mejorado de una manera muy bestia. Sinceramente, no se ve nada mal y el título tiene muy buena pinta. Yo sinceramente lo voy a estar esperando. Lo voy a probar en el canal. Y por supuesto, si me da el tiempo, lo voy a compartir con todos ustedes. Quiero recordarles que este pack es compatible con el emulador PPSSBP. Hablamos del famoso pack de texturas en HD. En fin, ahora que ya lo sabes, continuamos con noticias. Chicos, si ustedes recuerdan muy bien, ayer hablamos del emulador Usui Edge. Lamentablemente no me dio tiempo que hay de compartir con todos ustedes las novedades. Así que voy a hacerlo ahora mismo. Presta mucha atención. Estaríamos ante la versión 0.0.5.14. Entre sus novedades nos dicen que hubo cambios. Escucha muy bien. Nos dicen que ha incorporado una función de desinstalación del firmware. También nos mencionan que eliminaron la opción de relación de aspecto rate de 19 novenos temporalmente. Otro detalle interesante es que han aplicado un nuevo tema de stock de tema de neón en los controles. También hubo cambios en el sistema NCE del emulador. Este sistema es muy importante para mejorar la velocidad de los juegos. Hubo cambios menores en el GIC. También nos mencionan que gracias a Pablo MK7 hubo un reajuste en el renderizado de la resolución del sistema del emulador. Y para terminar, mejoraron el rendimiento y también debe haber mejoras en la estabilidad. Lo que quiere decir que verán ganancias en los frames o en los fotogramas. Y bueno chicos, ya está. Esta es la noticia. Si quieres saber un poco más de información de esta nueva versión, lo encontrás en el primer comentario. Continuamos. Chicos, salió un nuevo driver poderoso. Denominado Mesotornic Driver versión 24.2.0 Adreno 735 con soporte básico. Según nos mencionan, este driver estaría actualizado al sistema API de Vulkan a la versión 1.3.291. También está basado en la última fuente principal de Mesotornic 24.2.0. Otro detalle interesante es que esta versión tendría soporte básico para Adreno 735. También nos menciona que habilitaron ciertas correcciones con parches. Y bueno, básicamente esa es toda la información al respecto. Un detalle curioso es que mucha gente ha estado experimentando muchas correcciones y mejoras acerca de este driver. Y bueno, el día de hoy yo quería compartir esta información con todos ustedes y advertirles que ya está disponible. Así que si quieres probarlo, lo voy a dejar también en el primer comentario. Continuamos. Bueno chicos, continuando con más noticias. Sí, mucha gente me ha preguntado y me ha pedido de favor que pruebe el driver. Así que lo he hecho. Pero antes me puse a investigar un poco acerca del tema. Para ver específicamente qué es lo que ha mejorado. Y me encontré con un detalle muy interesante. Sí, presta mucha atención. Sí, como puedes ver aquí en Reddit han estado hablando del tema. Y si bajamos un poco, hay un mensaje muy importante. Dice lo siguiente. Finalmente, lo que estuve esperando por mucho tiempo. Y ya está aquí. Acabo de probar el título Pokémon Scarlet. Y ahora el juego funciona sin problemas. Sin fallas visuales. Y con un gran rendimiento. Para concluir, parece que muchas personas han experimentado rendimiento con títulos como Mortal Kombat 1. Y ya pueden jugar bien. Por supuesto, tú estás viendo acá la información en este momento. Y bueno, me tomé la molestia de probar en primera persona, por supuesto, el título de Pokémon Scarlet. Y aquí están los resultados. Míralo muy bien, colega. Sí, como puedes ver, el título anda de 10. Entonces, anda de una manera correcta, adecuada con la velocidad. Sin ninguna queja, por supuesto. Lo que sí, un pequeño detalle. Como ustedes saben, chicos. Yo no tengo nada que ocultar. Lo que te voy a decir es que el juego anda bien. Pero sí, tengo que hablar del recalentamiento. Porque en esta ocasión, me he dado cuenta que con este driver, sí, recalienta el dispositivo móvil un poquito más. En cuanto a su estabilidad y a las correcciones gráficas, es un hecho. A partir de aquí, chicos. Ya dependerá de ustedes. Si quieren probar, ok, este driver, ya lo saben, lo voy a compartir en el primer comentario. Ya está. Por mi parte, yo no tengo nada más que mencionar al respecto. Espero que este video te haya gustado. Si es así, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones. Y no olvides regalarme un super like y recomendarme en tus redes sociales. Gracias de antemano. Por mi parte, yo me despido. Yo soy Carlos Cosigo Madre Color. Y esto fue Immortal Games. Hasta la próxima. Adiós con todos ustedes. Déjales. guira. Ya está. Subtitulado.